Música Nos reportó el C4 que al parecer tenían un menor por Corregidora y Boulevard Castro En la patrulla 2674 nos arrimamos al lugar y efectivamente el menor que el día de ayer nos habían dado una alerta Amber por parte del capitán Era efectivamente el niño que estaban reportando ahí en la yardita, lugar conocido como la yardita Una persona que llegó ahí a comprar productos y miró al menor y había visto la alerta Amber y lo reconoció Se encuentra de salud bien, ya lo certificó el médico y ahorita lo que nos toca a nosotros ya ponerlo a disposición del día Música